Nací para amarte, yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Tú pides que yo te voy a complacer Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quisiera que un día fueras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría de darnos placer La razón de esta última melodía De una poesía que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mil locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz Un beso como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas Como negarlo No me asusta Quiero demostrarlo Estoy buscando una oportunidad Para expresarlo Lo que veo yo voy a amarte Por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mil locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz 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 Muy feliz 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 Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mil locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Yo te dije que insistentemente Cantaría esta canción en tu mente John Paul El increíble Chino y Nacho Estimados estudiantes Hoy estoy de muy buen humor Así que tómanse el resto del día libre Eso sí Se portan bien Vivo Ej Dj Tomala disco Tomala disco Tomala disco Tomala disco Chino y Nacho Manía Chino y Nacho Manía Chino y Nacho Manía Nosotros somos del Caribe Si eres una obra de arte, tu boca es la boquita más bella, somos la mirada de un ángel, de un ángel. Si eres una cosita bonita, que me hace fácil enamorarme, tienes una bella carita de ángel, tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios, tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito. Yo soy tu angelito, yo soy tu angelito, yo soy tu angelito, yo soy tu angelito, yo soy un angelito en tu presencia, no sé si a mi me trajo tu inocencia, no sé si a mi me trajo tu inocencia, no sé si es que tu no tienes competencia, por eso es que yo te espero con paciencia. Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino a los ángeles me grito, por eso es que siempre a Dios le suplico, que diga que sí, si a una cita te invito. Por eso ven, 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 que yo me porto bien. Por eso ven, 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 que yo me porto bien. Por eso ven, 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 por eso ven, 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 que yo me porto bien. Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios, tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito. Yo soy tu angelito, 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 tú sabes que yo soy yo, congelito y tú, 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 tú eres mi reina, tu eres mi reina, chino y Nacho. Quiero bailar contigo volando, metiendo tu pelo moviendo Al ver cerca susurrando, decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino los ángeles benditos Por eso que siempre a Dios les explico, que digas que sí, si aún así te invito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito Yo soy tu angelito, yo soy tu angelito Yo soy tu angelito, yo soy tu angelito Hola amigos, seguimos en Sintonía. Aquí estamos con Chino y Nacho, el fenómeno musical del momento. Chicos, ¿será que nos pueden regalar un pedacito de esta canción que comenzó con esta Chino y Nacho manía? Claro que sí. Richie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. Es así. Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es cernura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, mi angelicero. Se queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios se dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Este mar que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Te agradezco al tiempo Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un ser de fantasía, lleno de romance y alegría De bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría Como sabrías que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría Amarte siempre, amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita Mi niña bonita Ay, 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 amor Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabeza Chino y Nacho Mi niña bonita Richie Peña Tú y únicamente tú Mi niña bonita Magna Esto es un hit mundial Vaná Magna 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Digo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi música Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Sin rumbo Sin rumbo Cari yanqui te trajeron esta melodía Convertida en poesía bebé Pa' que goce y vacile tu bebé Romántico pero le metemos brutal Mastro Ceres No, 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 no Contigo me casé El que produce solo Y por siempre te amé Love you girl, 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 girl Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh, yeah Y por siempre te amé Comenzó la fiesta Te enciende hasta frente y te quema, te quema, te quema Mafiosino y Nacho Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco, por ti me pongo mal Mujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco y tú no vas a parar A la temperatura a mí me gusta quemarme con tu calor No hay duda de que todo está dulce y que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Llamo ahí caballero, gente de zona Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calientas el cuerpo entero Te pones como loco, tú me pones mal Mujer me quemas con tu cuero Me quemas poco a poco, que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba, la temperatura que suba Que suba, la temperatura que suba Mi gente, los Cadillac Mujer tu cuerpo, eres muy caliente Me pones a temblar, solo con verde Mujer tu cuerpo, eres muy caliente Me pones a temblar, solo con verde Me quema Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar, soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, la temperatura que suba Que suba la temperatura, la temperatura que suba Oh, 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 oh Que suba la temperatura que suba Esto que traemos candelas Conexión del Caribe Mafia, Chino y Nacho Me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis peras me pone a bailar, me pone a bailar, soñando, con ser el dueño de tu cintura, fuego me está quemando, que suba la temperatura, que suba, que suba la temperatura. La temperatura que suba, que suba la temperatura, que suba, que suba la temperatura, que suba. La la la, yo no quiero nada sin ti, sin ti todo es normal, esta vida sigue igual, no se derrumba el suelo bajo mis pies, nada se va a poner al revés. Sé que puedo enamorarme de nuevo, sobrevivir sin tus besos, y lograr olvidarme de ti, no te confundas con eso, contigo lo que siento es perfecto, espero que nunca te separes de mí. Yo sé que sin ti, la vida no detiene su curso, el sol sigue alumbrando este mundo, yo sin ti puedo seguir respirando, pero no quiero intentarlo. Sin ti, igual hay flores de color en el campo, otras personas que se siguen amando, el planeta se mantiene girando, pero yo no quiero nada sin ti. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Mi alegría se transformaría en una melodía de melancolía, todo el día solo escribiría sobre la agonía de una noche sin tu compañía. Mi habitación la sentiría vacía, una razón para no darle a más fría, lloraría y no, sería feliz. Pero estoy seguro que no me moriría, te olvidaría con el pasar de los días, y a pesar de mi teoría, nena mía, no me arriesgaría a estar sin ti. Sin ti, la vida no detiene su curso, el sol sigue alumbrando este mundo, yo sin ti puedo seguir respirando, pero no quiero intentarlo. Sin ti, igual hay flores de color en el campo, otras personas que se siguen amando, el planeta se mantiene girando. Pero yo no quiero nada sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, yo no quiero nada sin ti. Sin ti no quiero nada, ni noches ni mañanas, y aunque el mundo no para, yo no quiero nada sin ti. Sin ti veo las estrellas, también mujeres bellas, y aunque hay muchas de ellas, yo no quiero nada sin ti. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, yo no quiero nada sin ti. Tú reconoces un gitaro, sin ti, tu reconoces un gitaro, cuando lo clavo se rompa. La, 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 la. Chino y Nacho, own, love, 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 love. Daniel y James, en cara nena mía, no quiero Bock, love, 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 love. La, 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 esta es amor supremo. Sin oí, sin ti, sin ti, yo no quiero nada sin ti. Sin ti, sin ti, yo no quiero nada sin ti Chino y Nacho Chino y Nacho es back Tu dúo favorito, baby Pa' la buena y la mala We together, baby A ti te encanta bailar una bachata y a mi reggaetón Tú prefieres pedir ensalada pa' mí un combo dos Y si nos quedamos en la cama acostados viendo peli Tú quieres una romántica y yo quiero ver acción ¿Quién dice que no pueden dos personas quererse? Siendo tan diferentes como agua y aceite No es fácil llevar una relación pero hay cosas que no tienen explicación Como tú y yo, como tú y yo Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa' el carajo lo que piensen Todo el mundo dice que estoy loco La gente comenta que ando roto Que me auto destruyo poco a poco Que me gusta el alboroto Que abuso de sustancia que me ignoto Y que por mí es que tú andas en piloto Automático Que soy lunático Que no trabajo y por eso me veo estilético Que soy muy básico Que te mereces alguien mejor que ellos que no entienden Porque pa' ti yo soy tan magnético Ellos no saben lo que sentimos Desde el primer beso que nos dimos lo supimos Yo con otra como tú mami no compagino Sin mí no te imaginas y yo sin ti no me imagino Y aunque somos tan diferentes como agua y aceite Somos inteligentes y sabemos Que lo importante es que nos queremos No importa lo que diga la gente Y aquí estamos tú y yo Pa' la buena y la mala Solo tú y yo Y yo siempre con ganas Baby yo sé, baby yo sé Que esa tanguita te queda muy bien Baby yo sé, baby yo sé Como yo nadie te grisa la piel Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa' el carajo lo que piensen Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa' el carajo lo que piensen Chino y Nacho Romántico Pero le metemos brutal F. Santofimio Manel, Manel Andrew Thomas El que retumba Andrés Castro Caché Caché Tú Tú Que mi amor eres tú Que mi amor eres tú Que mi amor eres tú Que el corazón me late solo con mi mirada estás tú Y se emociona Tres emociones Suena, 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 suena Dime ahora porque tú te has marchado, dime ahora porque me has dejado, estropeado, he luchado, si tú sabes que yo todo te lo he dado, te solo se te lo he dado cuando estás a mi lado, dime ahora porque me has dejado, he olvidado. Ven y dime si es que acaso estás con otra persona, para ver si este tonto por fin te olvida y reacciona, ven y dime porque ahorita la mente no más funciona, en estos momentos ningún ser humano razona. Contigo al sábado mi vuelo, pero ahora estoy en el suelo, si te veo caminando de la mano como otra mamata rocero, si hago una palabra en el suelo, si se me cae encima del cielo, no me recuerdo en tus ojos, no toco en tu mano, no toco en tu pelo. Lo que no sabes tú, es que no sabes tú, que mi amor eres tú, que mi amor eres tú, el corazón se late solo cuando miras hasta así, y de emociones oigas tú, lo que no sabes tú, es que no sabes tú, que mi amor eres tú, que mi amor eres tú, El corazón me late solo cuando miras hasta así, y de emociones oigas tú, toco en tu pelo. Oh baby I like you, solamente tú, tú tienes el cuerpo al movimiento en la actitud, vente conmigo que yo soy un hombre yo, yo sé que tú eres fan de mi club. Puta de maraca, el otro te ataca del parque, la saca, traga, traga, traga de caracas, yo soy el malaco, tu talma, voy, mira que me tiro de cabeza en la primera. Eh, 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 oh, ya doy mi toque y lo bateo, eh, eh, ó, mira de esto cuando te veo, eh, 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 ya yo sé que está que hay, que ni si, que se me caiga el blaze. ¿Te gusta el tu 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 malvada? Llegaron chinos, natos, el postro y varón Y los cuyos del país, papá Esto no se aprende por ahí, con esto se nace Estar sin ti es como estar muriendo Vivir sin ti es cosa que no entiendo Girls, all come with me Porque este es nuestro tiempo Me and you to get a domingo I'm gonna estar sin ti es como estar muriendo Vivir sin ti es cosa que no entiendo Girls, come with me, porque este es nuestro tiempo Mi ayuda queda a lo que no sabes Tú, 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 es que mi amor eres Tú, 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 el corazón me late solo Cuando miras tú y de emociones suena así Lo que no sabes tú, 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 es que mi amor eres Tú, tú, el corazón me late solo Cuando miras tú y de emociones suena así Si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías verme sufrir De esta manera, si tú supieras Como hipnotizados por esta costumbre Hemos decidido vivir la rutina de seguir durmiendo En la misma cama Pero la verdad es que tenemos miedo Y sin darnos cuenta estamos compitiendo Para ver quién dice la última palabra No queremos ser sinceros y aceptar Que ya no queda nada Que ya no existe la ilusión de despertar Juntos cada mañana Y que los días se nos van Y no mirarnos a la cara Para poder disimular Como si nada nos pasara Pero no es verdad Ya se apagó la llama El fuego que quemaba Ya se acabó la magia que nos envolvía Nuestro amor Nuestro amor se terminó Así como si nada Y tanto que te amaba Y tanto que te amaba Ya se apagó la llama Allá no hay luz en izas Nuestro fuego se extinguió Ya todo se acabó Ya todo se acabó Ya ni conversamos Ni jugamos Hablarnos Como niños Ni reímos Ya ni nos abrazamos No hay un buenos días Ni por cortesía Ya ni nos tocamos Ni soñamos Llegar a vivo juntos Ni pensamos En cosas del futuro Es como si viviéramos Sin la alegría Y no queremos ser sinceros Si aceptar Que ya no queda nada Que ya no existe la ilusión De despertar Juntos cada mañana Y que los días se nos van En no mirarnos a la cara Para poder disimular Como si nada nos pasara Pero no es verdad Ya se apagó la llama El fuego que quemaba Ya se acabó la magia Que no se volvía Nuestro amor se terminó Así como si nada Y tanto que te amaba Ya se apagó la llama Ya no hay ni cenizas Nuestro fuego se extinguió Ya todo se acabó Y te quiero decir Que no quiero vivir En esta mentira Y que yo le desco Un amor de verdad Yo aquí Terminemos la agonía De un incómodo silencio Cada día Si esto no es culpa tuya Ni tampoco mía De que serviría Intentarlo No funcionaría Si aunque estemos juntos Tú y yo ya no nos hacemos compañía Dime desde cuando No nos damos una mirada Enamorada Ilusionada Apasionada Si hasta por la noche Cada quien vuelve En su lado de la cama Que triste se nos apagó la llama Ya se apagó la llama El fuego que quemaba Ya se acabó la magia Que no se volvía Nuestro amor se terminó Así como si nada Y tanto que te amaba Ya se apagó la llama Ya no hay ni semisas Nuestro fuego se extirió Y todo se acabó Rekimi, Kenway Chino y Nacho John Paul, Pina Records Hey yeah Hey yeah Comenzó la fiesta Te enciende esta fuente Te quema Te quema Te quema Mafiosino Y Nacho Tú me calientas El cuerpo entero Me pones como loco Por ti me pongo mal Mujer me quemas Con tu fuego Me quemas poco a poco Y esto no va a parar A la temperatura A mí me gusta Quemarme con tu calor No hay duda De que esto está dulce Y que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura Y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura Bronceada por el sol Tú me quemas Me quemas Me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Me quemas Tú me quemas Me quemas Me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Me pone a bailar Soñando Con ser el dueño De tu cintura Tu fuego me está Quemando Que suba la temperatura Llamas y caballeros Gente de zona Me dice que ella es fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Me dice que ella es fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Tú me calientas el fuego entero Me pones como loco Con mí me pone mal Mujer me quemas Con tu vuelo Me quemas Poco a poco Que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba La temperatura Que suba Que suba Que suba la temperatura Que suba La temperatura Que suba Mi gente Los Cadillac Mujer tu cuerpo Eres muy caliente Me pones a temblar Solo con verde Mira como me sofoco Que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela Vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco Que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela Vamos a bailarlo ahora Tú me quemas Me quemas Me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Tú me quemas Tú me quemas Me quemas Me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Me pone a bailar Soñando Con ser el dueño De tu cintura Tu fuego me está Quemando Que suba La temperatura Que suba Que suba La temperatura Que suba Que suba Que suba La temperatura Que suba La temperatura Que suba La temperatura que se va Esto que traemos candela Conexión del Caribe Mafio Chino y Nacho Locomila Vente de sube Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar, soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba Si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías verme sufrir De esta manera, si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías verme sufrir De esta manera, si tú supieras lo que no sabes tú Lo que no sabes tú Es que mi amor eres tú De corazón me la desnona cuando mi usas tú Y se emociona, ¿suegas tú? Lo que lo sabes tú Es que mi amor eres tú El corazón me late solo cuando miras de estas luz Y se emociona, suegra, 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 suegra Cuando por el mundo está rilao, no sé porque tú te has marchao Dime ahora porque me has dejao, estropeao, escuchao Si tú sabes que yo no te lo he dado, que solo se te lo he dado cuando estás a mi lado Dime ahora porque me has dejao, olvidao Ven y dime si es que acaso estás con otra persona Pa' ver si este tonto por fin te olvida y reacciona Ven y dime porque ahorita la mente no más funciona En estos momentos ningún ser humano razona Contigo el sábado me vuelo, pero ahora estoy en el suelo Si te veo caminando de la mano con otro mamá de arrocero Si hago una palabra, mi consuelo, se me cae encima del cielo No me recuerdo en tus ojos, tu boca, tu mano, tu cuerpo, tu pelo Lo que no sabes tú, que no sabes tú, que mi amor eres tú El corazón me late solo cuando miras de estas luz Y de emociones oigras tú, que me la cubre, me la cubre, me la cubre Y de emociones oigras tú, que me la cubre, me la cubre, me la cubre, me la cubre No meetaan palma, guys, me la cubre, me la cubre, me la cubre, me la cubre, me la cubre Y la cubre del troncito y yo, e-o Y dale el handle, est FLM Me da esto cuando te veo, e-o Y dina, ya yo seち esa que hay, que difícil, que se me caiga ese play Llegaron chino, nato, el postro y varón Y los muñones del país, papá Esto no se aprende por ahí, con esto se nace Estar sin ti es como estar muriendo Vivir sin ti es cosa que no entiendo, girls Come with me porque este es nuestro tiempo Me and you, tú queda a lo mismo Estar sin ti es como estar muriendo Vivir sin ti es cosa que no entiendo, girls Come with me porque este es nuestro tiempo Me and you, tú queda a lo que no sabes Tú, 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 es que mi amor eres tú El corazón me late solo cuando miras tú Y de emociones suena tú Lo que no sabes tú Tú, tú, es que mi amor eres tú El corazón me late solo cuando miras tú Y de emociones suena tú Si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías verme sufrir De esta manera, si tú supieras Oh la la la, oh 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 la 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 Todo es normal, esta vida sigue igual No se derrumba el suelo bajo mis pies Nada se va a poner al revés Sé que puedo enamorarme de nuevo, sobrevivir sin tus besos Y lograr olvidarme de ti No te confundas con eso, contigo lo que siento es perfecto Espero que nunca te separes de mí Yo sé que sin ti, la vida no detiene su curso El sol sigue alumbrando este mundo Yo sin ti puedo seguir respirando Pero no quiero intentarlo Sin ti, igual hay flores de color en el campo Otras personas que se siguen amando El planeta se mantiene girando Pero yo no quiero nada sin ti Sin ti, sin ti Yo no quiero nada sin ti Sin ti, sin ti Yo no quiero nada sin ti Mi alegría se transformaría en una melodía de melancolía Todo el día solo escribiría sobre la agonía De una noche sin tu compañía Mi habitación la sentiría vacía Una razón para no dar la más fría Yo lloraría en una melodía de melancolía Yo no quiero nada sin ti Pero estoy seguro que no me moriría Igual hay flores de color en una melodía de melancolía Igual hay flores de color en el campo Otras personas que se siguen amando El planeta se mantiene girando Pero yo no quiero nada sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, yo no quiero nada sin ti Sin ti no quiero nada Ni noches ni mañanas Y aunque el mundo no para Yo no quiero nada sin ti Sin ti veo las estrellas También mujeres bellas Y aunque hay muchas de ellas Yo no quiero nada sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, yo no quiero nada sin ti Sin ti, sin ti Yo no quiero nada sin ti Tú reconoces un hit cuando lo oyes Chino y Nacho Daniel y Jane Esto, la, 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 la Esto es amor supremo Sin ti, sin ti Sin ti Yo no quiero nada sin ti Sin ti, sin ti Yo no quiero nada sin ti Comenzó la fiesta Te enciende, te prende, te quema Te quema, te quema Mafios Con ti, sin ti Y Nacho Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco Por ti me pongo mal Lugar, me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Y tú no vas a parar A la temperatura A mí me gusta quemarme con tu calor No hay duda de que tu estaduras Y sí que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura Y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura Bronceada por el sol Tú me quemas Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Lama de caballero, gente de zona Me dice que ella es fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Me dice que ella es fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco Por ti me pone mal Jujer, me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Que todo no va a parar Que suba la temperatura Que suba La temperatura que suba Que suba Que suba la temperatura Que suba La temperatura que suba Me quemas con tu fuego Me quemas con tu fuego Mira como me sofoco Que en el agua me controla De Cuba a Venezuela Vamos a bailarlo ahora Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Me pone a bailar Me pone a bailar Soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba La temperatura que suba Que suba Que suba la temperatura Que suba La temperatura que suba Esto que traemos candelas, conexión del Caribe, mafio, chino y nacho, no puedo vilar Me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis peras me pone a bailar Me pone a bailar, soñando, como ser el dueño de tu cintura, tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba, que suba la temperatura, que suba, que suba la temperatura, que suba Gracias por ver el video